Bienvenido a la asignatura de introducción a la terapia física y rehabilitación correspondiente a la primera semana de clases cuyo desarrollo es la fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia? Las personas que sufren de patologías que requieran su competencia como es la reinserción a la sociedad porque tenemos en este grupo de patologías personas que tienen muchas deficiencias o muchas discapacidades producto de una enfermedad. ¿Qué es la fisioterapia? El tecnólogo médico es un profesional que tiene por objetivo brindar servicios en sus seis especialidades, ¿no? Entre las cuales, de hecho, primordialmente va a destacar lo que es la terapia física y rehabilitación como tenemos otras, ¿no?, dentro de estas especialidades. Tecnología médica es una de las carreras de ciencias de la salud que consta de seis especialidades. Una de ellas viene a ser lo que es la terapia física y rehabilitación en la cual ustedes están siguiendo esta profesión que es básicamente el de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, reintegración de la persona a la sociedad con mínimas deficiencias o discapacidades. Después tenemos al tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica en la cual el profesional es el encargado de realizar todos los procedimientos de diagnóstico referente a todos los fluidos corporales, tejidos, tiene que ver con la investigación a nivel de virus, bacterias, hongos, también para el proceso de los trasplantes, para lo que es banco de sangre, para lo que es la parte de inmunología, la parte de medicina legal, ¿no? Es amplio lo que es laboratorio clínico. También tenemos la otra especialidad que es la optometría, cuyo profesional, tecnólogo médico, es el encargado de realizar los tratamientos, el diagnóstico de patologías o enfermedades de la visión, de la agudeza visual. También tenemos al tecnólogo médico en radiología, cuyo perfil es el del diagnóstico, ¿no? De ayuda al diagnóstico, evaluando los diferentes procesos en lo que se tiene que ver con un tomógrafo, un resonador, un ecógrafo, haciendo procedimientos sofisticados en radiología. También en quinta especialidad tenemos lo que es el tecnólogo en terapia y lenguaje, cuya finalidad y compromiso es el de tratar, diagnosticar patologías de la comunicación. Y por último tenemos al tecnólogo médico en terapia ocupacional, cuyo trabajo objetivo es el de reiniciación y recuperación mediante actividades de la vida diaria, ¿no? De la persona que tenga algún problema de eficiencia o discapacidad. Tecnología médica es una carrera, ¿no? Como su nombre indica, tecnología, porque está de acorde al avance científico de la parte biomédica, ¿no? Humanística, porque va a estar estrechamente relacionado con el ser humano. Humanística, científica, porque todos sus procesos, sus tratamientos, sus intervenciones tienen un sustento científico. También debemos denominar que la tecnología médica, de hecho es un proceso biopsicosocial, ¿no? Porque tiene que ver con lo que es la parte biológica, la parte psicológica y el entorno de nuestra comunidad. Y, ¿qué va a realizar? Va a realizar lo que es la aplicación de técnicas modernas para la intervención en pacientes con alguna patología o dolencia musculoesquelética, neurológica, cardíaca y otras. También va a realizar procesos de creación, porque el tecnólogo médico puede crear una nueva técnica, un nuevo método en beneficio de la población. También realiza procesos o modificaciones ya a las técnicas, a los procedimientos ya existentes, ¿no? Mediante una investigación bien notable, ¿no? Que lo hace el tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación. Etimológicamente, fisioterapia proviene de dos términos, que es uno fisis y la otra terapeia. Fisis significa lo que es naturaleza y terapeia significa lo que es tratamiento. Entonces, el término de fisioterapia viene a ser el tratamiento a base o a través de la naturaleza. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes definiciones o conceptualizaciones que tienen que ver con el término de fisioterapia. Según la WCPT, en el año 1967, define a la fisioterapia como el arte y ciencia del tratamiento físico. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 1968, define a la fisioterapia como el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, agua, masaje y electricidad. Y según la APTA, en el año 1989, define a la fisioterapia como la profesión cuyo principal propósito es la promoción de la salud y la función óptima. El tecnólogo médico en el área de terapia física y rehabilitación va a desempeñarse en varios ámbitos, ¿no? Uno de ellos viene a ser en el ámbito educativo. ¿Cómo va a desempeñarse? En el ámbito educativo va a intervenir desde la parte de lo que es la estimulación, ¿no? Desde el jardín, desde la cuna, va a hacer los procesos de la parte de psicomotricidad en primaria, va a realizar en el campo educativo lo que es ejercer la docencia, tanto en instituciones superiores tecnológicas o en universidades, va a realizar, va a ocupar cargos administrativos dentro del campo educativo, ¿no? Para poder modificar, poder viabilizar algunas técnicas o procedimientos que están relacionados con la parte educativa. En el ámbito empresarial, conocemos que el tecnólogo médico puede desarrollar una empresa, puede generar empresas para la venta de equipo biomédico, empresa o la venta de insumos, que van a servir para los diferentes procedimientos en el ámbito legal, que tiene que ver con el proceso de la cantidad o porcentaje de deficiencias o discapacidad que le va a originar de repente un traumatismo o un accidente, ¿no? Para procesos legales. También va a desempeñarse en la parte privada, porque es el único profesional también dentro de los varios de ciencias de salud que puede desempeñarse independientemente. Puede aperturar su consultorio, su gabinete, su clínica, ¿no? Y puede contratar a otros profesionales. También puede desempeñarse en el ámbito deportivo, ¿no? En la parte de las olimpiadas o paraolimpiadas, para realizar diferentes procedimientos en la parte de preparación, para lo que es un desempeño óptimo del deportista. También en la parte social, mediante la creación de ONGs o instituciones para ayudar a las personas que presentan algún grado de deficiencia o discapacidad. Como ven, el desempeño del tecnólogo médico es muy amplio. Ahora vamos a hablar sobre la función o rol del tecnólogo médico, ¿no? Una de las funciones principales es la parte asistencial, donde el médico va a interactuar con todas las especialidades médicas, ¿no? Una de ellas viene a ser la especialidad de reumatología, traumatología y ortopedia, donde el tecnólogo en terapia física va a desarrollar técnicas o procedimientos a personas con diagnósticos de artritis, reumatismo, las algias, las fracturas, las esguinces, las contusiones, en la parte de la ortopedia para la aplicación, renovación de nuevas técnicas, de repente para el uso, ¿no?, de ortésicos o algunos ortopédicos, algunas ayudas biomecánicas, ¿no?, para el buen desenvolvimiento de la persona. También va a desarrollar diferentes procedimientos en la parte de neurología y neurocirugía para pacientes, de repente con Parkinson, demencia senil, problemas neurológicos, los diferentes síndromes neurológicos, posoperados de columna vertebral, posoperados de traumatismo en céfalo-cranianos. Miren cuánto es el campo, ¿no?, en la parte asistencial. También tenemos que va a desempeñarse en la parte de geriatría y gerontología, ¿no?, con los adultos mayores, porque el adulto mayor, como va perdiendo o se va limitando de acuerdo a su capacidad funcional, el tecnólogo es el que tiene que realizar todos estos procesos para mejorar el logro de la independencia del adulto mayor. En la parte de neumología, que en las diferentes patologías, como es el EPOC, el asma, obstrucciones respiratorias, actualmente se está viendo, ¿no?, en esta pandemia, que el tecnólogo va desempeñando un papel importante, ¿no?, en las secuelas o en las patologías del SARS-CoV-2, ¿no?, que está dejando problemas cardiorespiratorios. También va a desempeñarse en el campo de la pediatría, neuropediatría y neonatología, ¿no?, en pacientes que nacen prematuros, con alteraciones neurológicas, pacientes con síndrome de Down, personas o niños con deficiencias o limitaciones en su desarrollo, ¿no? También va a intervenir en la parte de cirugía plástica, ¿no?, para la reconstrucción, para lo que tiene que ver con quemaduras, para lo que tiene que ver con cicatrices, en la parte de endocrinología, en la parte de ginecología, en la parte de urología, con las incontinencias urinarias. Son muchas, con todas las especialidades médicas, va a ir relacionándose el tecnólogo en terapia física y rehabilitación. Otras participaciones del tecnólogo médico en el campo asistencial, tenemos que mencionar que desarrolla en el campo ocupacional, en salud mental, haciendo actividad, la parte de psicomotricidad, para obtener los procesos de estiramiento, relajación, ¿no?, del paciente. También intervienen hospitalización en unidad de cuidados intensivos, en unidad de cuidados intermedios, en medicina especializada, medicina interna, cirugía y traumatología, lo que es oncología, lo que es geriatría. Miren cuántas áreas, ¿no?, dentro de lo que es hospitalización. También tiene que ver con la parte de algunos procesos, ¿no?, dentro del hospital, en la parte administrativa. Ahora, jóvenes, les voy a dejar, miren, este gráfico, para que ustedes puedan observar, ¿no?, qué materiales podemos ver en este gimnasio que sirven para lo que es los diferentes procesos en terapia física y rehabilitación, para lo cual les voy a dar un minuto y puedan mencionar, ¿no?, qué podemos ver. Ahí veo varios elementos que nos sirven para diferentes procesos. Como ya les he mencionado, jóvenes, en esta primera clase, una parte introductoria, que es lo que es la fisioterapia, ¿no? Entonces, sacaremos algunas conclusiones, ¿no?, que vienen a ser las siguientes. Que tecnología médica o la carrera específica está considerada como una carrera de ciencias de la salud profesional, ¿no?, que une o están insertadas seis especialidades, entre las cuales resalta, de hecho, nuestra especialidad, que viene a ser terapia física y rehabilitación. Otra conclusión, de hecho, es de que la especialidad de fisioterapia o terapia física y rehabilitación tiene en bien desarrollarse en diferentes ámbitos, ¿no?, amplio es su labor profesional, ¿no?, y asimismo participar en diferentes especializaciones en otras áreas de la salud. También podemos concluir que es importante reconocer que el área de terapia física y rehabilitación se encuentra dentro de un servicio de medicina física y rehabilitación, cumpliendo con lo que es la jerarquización de atención al paciente. Pero tenemos que conocer bien claro que el tecnólogo en terapia física o el fisioterapeuta tiene o es una profesión independiente, ¿no?, el cual va a diagnosticar, va a evaluar, va a tratar a sus pacientes de acuerdo a su dolencia, de acuerdo a su patología, de acuerdo a su deficiencia, de acuerdo a su limitación, ¿no?, en el campo funcional.